y además venían manteniendo una base, eso también fue un sello de esa época de tocar poquito cambiar mucho del plantel entonces seguía Tato, seguía Facundo seguía Marco Mata, seguía Diez, seguía Reymi, seguía Vega vienen Leo, Martín y Legaria y arrancan con con Ryan Goodward como escolta, después llega Jones, que es el super 8 ese que ganan ya ni me los acuerdo algunos poderes ni me los acuerdo sinceramente yo porque fui anotando todo pero bueno, tenemos el super 8 2009, tenemos la Liga de las Américas esa final tan recordada con Halcone de Jalapa, que ahí ya estaba Lamont como como escolta extranjero titular, no es cierto si, si si ese fue capaz que el equipo que más recuerdo de todo porque porque bueno por lo que te decía que yo esa final con Jalapa la tengo en la cabeza de una manera increíble que no me acuerdo si es el mismo equipo que después gana la final a Obras o no ya tengo no, no, no eso después eso después ahí le ganamos a Atenas ¿no? claro, exactamente 4-1 4-1 la final Atenas es la primera del tricampeonato ah, ok, ok si, es uno de los equipos que más recuerdo porque pero creo que tiene mucho que ver con esa final de la Liga de las Américas que también fue un cuadrangular que yo le decía a Domingo imposible traer era un momento que competir económicamente con México por ejemplo Venezuela era imposible era imposible ya no había chance y Domingo cuando ganamos creo que estábamos en Panamá y ganamos y clasificamos a la Final Four ni siquiera habíamos clasificado todavía estábamos en Panamá creo que era y y empezó a redactar cosas Domingo no sabe ni abrir una computadora entonces bueno escribí esto y y armamos para solicitar jugar en en el polideportivo que yo hablo en su momento con Petite García que yo que me dice ah, sabes que es imposible hay hay lugares que ofrecen muchísimas mejores condiciones y y le digo Domingo estamos gastando energía en algo que no lo vamos a poder hacer y y bueno y lo consiguió y el marco de esa cancha como estaba ese día el suplementario o dos suplementarios ya no me acuerdo el final la calidad de jugadores que había en los dos equipos porque porque el equipo de Jalapa era un equipazo con Néstor García en el otro banco que le daban como un colorido también muy muy popular ¿no Néstor? y yo jugando en el polideportivo una final de América cuando ya la Liga de las Américas había empezado a tomar como más protagonismo porque la primera que ganamos nosotros nadie sabía bien de qué se trataba eso entonces fue fue un año fue una temporada de hecho si vos buscas fotos mías festejando en Peñarol vas a encontrar solamente la de ese después de ese partido es una foto que yo estoy gritando porque yo no no vas a encontrar fotos de cuando cuando el equipo está festejando que todos se tiran al suelo y hacen con los dedos el uno y qué sé yo no me vas a ver casi en ninguna foto en esa sí y y bueno obviamente siempre va a haber algún hincha de Peñarol acá también estás festejando bueno sí pero lo más marcado fue el festejo más grande que yo recuerdo fue ese sí claro decías de ese partido hay un triple de Tato Rodríguez tremendo que mata y medio que trastabilla y se la pasa tipo de vole y una cosa sí esos tiros que vos esos tiros que vos decís hoy ganamos viste porque porque bueno hay algo que está que se está dando para que ganemos porque era un tiro imposible que además si lo errábamos era gravísimo ese tiro era meterlo meterlo era casi imposible y errarlo era condenatorio y bueno nada lo metimos y tuvimos esa posibilidad gracias a ese tiro llegar llegar bien al final en esta temporada también salen campeones de la Interliga y como ya habíamos mencionado ganan la final contra Atenas 4 a 1 en esta temporada tenés de tu lado Alea Gutiérrez recuerdo que en la final de la 2008-2009 hay una transmisión de Tice Sports y allá en Córdoba en el Orfeo y en un minuto en el cierre vos decís es el momento Gutiérrez y armás ahí como para tratar de contenerlo y el tipo aparece igual y una temporada después lo tenés de tu lado ¿qué significó eso? y le debo haber dicho lo mismo es el momento Gutiérrez ahora metela ahora metela metela para nosotros hay una anécdota muy buena de creo que era también en las finales de Peñarol Atenas una serie regular cuando Leo todavía estaba en Atenas que se pica el ambiente y Leo va a sacar un lateral frente a los bancos y la platea se para viste nada lo agrede verbalmente y Leo los mira y medio como que los insulta y vienen los árbitros y se arma más lío y la gente se vuelve más loca y se para y va y le grita y Leo para sacar el lateral ahí pegado al lado de la gente como le gusta a él desafiante entonces sacan y meten triple Leo y vienen y mete otro tiro Leo y yo pido minuto y viene Locatelli y al minuto puteando a la gente de la platea dicen no no lo puteen más que después lo tenemos que soportar nosotros claro pero a Leo a Leo vos lo puteabas lo atacabas y nada era como activar era abrazar la bomba atómica o sea ese día Leo venía tranquilito lo tenía un momento dormido viste y claro cuando la gente lo empieza a putear Leo saca ese demonio que tiene adentro nos metió como tres triples seguidos y dice no no ganaron el partido pero pero sí el tipo era era otra cosa yo al nivel de UTR yo dirigí 27 años la liga nacional más o menos ya no me acuerdo no dirigí 27 años consecutivos pero habré dirigido 23 ligas porque hubo otras que no estuve otras que era full time de la selección y nunca tuve un líder como nunca conocí un líder como Leo Gutiérrez nunca y creo que ya no voy a conocer sinceramente a ese nivel Luis Escola es uno obviamente pero de otro estilo pero Luis también es un tipo que que te hace ir a lugares insospechados pero como Leo Gutiérrez yo muchas cosas las logramos porque estaba Leo Gutiérrez y porque estaba Domingo Robles la verdad muchos creen que yo tengo también mucho que ver sí habré tenido que ver pero Leo Gutiérrez y Domingo Robles para mí fueron los tipos después Vinnie Moley y Benjot Campasso pero me parece que de esa época de otra época habrá que hacerle un monumento a Richotti habrá que hacer un monumento a La Fuente habrá que hacer un monumento al Che obviamente y si va para atrás la gente sabrá pero de la época nuestra y fue mía también porque Leo siguió haciendo de la suya después los dos tipos que fueron fundamentales para que Peñarol logre lo que logró son Leo Gutiérrez de Domingo Robles sin duda Bueno Leo se mantiene para la 2010-2011 es el bicampeonato y ahí incorporan a Selem Zafar este también como yo te decía antes esos pequeños retoques no es cambiar muchas cosas un equipo que anda bien y que sale campeón tocamos algunas piezas vemos que necesitamos y seguimos intentando ganar ¿no es cierto? Sí nosotros no queríamos siempre habíamos tenido un tema con el de escolta mientras Locatelli estuvo bien y todo sano a veces jugábamos Locatelli mata entonces pero no pero Manu era como un era un tirador no era un escolta y si bien si bien Selem también es un tirador pero necesitábamos buscar un tirador ahí y no depender tanto de los escontas americanos que veníamos fichando entonces Selem estaba medio escondido porque era un jugador del TNA en ese momento joven y y logramos ficharlo rápidamente y fue uno de los más grandes aciertos que tuvo Peñarol en ese momento porque a veces encontrar ese jugador justo para un equipo que además viene ganando todo y encima joven y todo es difícil porque no queríamos un veterano tampoco porque o un jugador muy consagrado porque no sabíamos si él iba a poder entender el rol que iba a tener en ese equipo y salió perfecto salió perfecto y bueno nada de hecho Selem a los dos años ya fue a la selección argentina Exacto en esa temporada antes de arrancar la liga en campeones de la copa argentina que era un un título que le faltaba al club y el MVP de esa final allá en en Santiago del Estero es Campazo que bueno obviamente era el base suplente de Tato pero ya se iba ganando su protagonismo ¿qué recordás de esa copa argentina y que por ahí era ese título que le faltaba al club? Muchos títulos yo pensé que habíamos ganado menos no son muchos si son muchos son muchos no son muchos siempre siempre esta cosa de ganar por primera vez algo era especial por más que fuéramos bicampeones de América o bicampeones de la liga siempre te quedaba alguna cosita por hacer entonces porque la primera vez de cualquier cosa no se vuelve a repetir o sea no hay segunda primera vez ¿entendés? Entonces entonces nosotros queríamos teníamos una copa argentina como una cuestión pendiente de acuerdo que habíamos perdido una increíblemente en Montermoso increíble teníamos el partido ganado y si fue un fulante deportivo y nos gana el partido creo que recante corriente así que teníamos un poco acá la espina clavada y y bueno nada lo ganábamos y además el hecho de que Campas la rompe festejás la copa y festejás que que se está cristalizando algo que hasta ese momento era como y si parece parece que puede andar entonces cuando vos ya te das cuenta que tener que tenés otro jugador que se está convirtiendo en un jugador franquicia en un jugador de esos que te hacen ganador y todo ya obviamente que lo festejás el doble porque porque ganar ganar un partido ganar un título es importante pero pero conseguirlo formar formar o conseguir o detectar un jugador tuyo que que sea diferente eso es trascendente eso es eso queda para muchos años de hecho todavía está el loco es que y le quedan unos cuantos más ¿no? que todavía hoy cuando juega bien para el Madrid o cuando juega juega bien para la selección Peñarol lo siente como que lo jugó bien para para Peñarol en ese partido porque lo siente como propio el pibe y y está bien que así sea porque los ídolos son para eso son llegan para quedarse ¿no? y después aunque jueguen contra vos siguen siendo ídolos ¿no? sin duda bueno esto también termina con con una vuelta olímpica otra final con con Atenas ¿qué que recordás de esta final de la 2010-2011 es la del bicampeonato que que también tienen a la monte no arranca a la monte con ustedes y después vuelve y termina más o menos con con ese equipo que venía de ganar la liga anterior sí bueno ahí fue mucho de continuidad y fue un equipo también que me gustó mucho no me acuerdo si ese año fue el que le ganamos semi a Bahía Blanca o cuarto no ese es el retiro de Spirits ese año no ese es el de campeonato al otro año pero ahí ya Peñarol este Peñarol se venía se venía convirtiendo en un en un equipo que había aprendido porque hasta el año pasado era hasta el año anterior la temporada anterior era todo a fondo disculpa me dice me dice acá el teléfono que me quedan 10 segundos no sé para qué será si para terminar el vivo porque se pasó una hora corto y vuelvo claro corto y vuelvo espero que me de corto y vuelvo yo voy al baño y me engancho a él